ejemplo a Estados Unidos y a España. Dice, hay que ver la situación, hay que observarnos en ese espejo, no queremos que suceda lo que está pasando en Estados Unidos con apagones en Texas, por ejemplo, y también el asunto en España, que las tarifas eléctricas han subido drásticamente y pues hay personas que ya ni siquiera quieren encender sus electrodomésticos, así de plano, las tarifas por las nubes y está el modelo de Iberdrola. Dice López Obrador, queremos eso, pues si queremos eso, sigamos como estamos y que todo lo domine una sola empresa o vamos al fortalecimiento de la CFE y por eso la iniciativa del presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que mencionó sobre eso. El precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas, pero además, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica, que no aprendemos de lo que pasa en otros países y no sólo es España, Estados Unidos ha tenido varias crisis en su industria eléctrica. La más reciente fue el apagón de más de un un mes por las heladas. Nos afectó también a nosotros en cuánto tiempo lo resolvimos por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, en una semana. Y ellos tardaron un mes en resolverlo. ¿Cómo está España ahora? Están padeciendo de tarifas elevadísimas. ¿Quién domina el mercado de la industria eléctrica? Iberdrola, la misma empresa que aquí dominaba por completo en el periodo neoliberal. Al grado, y esto es para la gente, y también ofrezco disculpas por repetir y repetir, porque a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, no debe de caer en lugares comunes, un dirigente sí tiene que repetir y repetir, porque su labor es pedagógica. Bueno, parte de lo que mencionó el presidente López Obrador, ahí está la iniciativa y bueno, a disposición de los distintos grupos parlamentarios. Llegamos al final, soy Jorge Armando Rocha, gracias por la confianza. Muchas gracias a mi estimada Cecilia, mi estimado David, a Monse, a Madame Kika, a María López, a todos los que participan en este programa, muchas gracias. A las tres de la tarde, mi estimadísimo Toño Ruiz, a las siete de la noche, Gran Vicente Serrano, así que también me pueden seguir, si así lo consideran, en mi cuenta de Twitter, que es arroba rocha periodista. Nos estamos viendo y gracias por la confianza. Gracias por ver el video.